Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a banderar Somos muy diferentes pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos la mejor de la mejor Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Yo soy Doc, yo Black, somos lo más ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Qué bueno que está acá chicos! Gracias por haber venido, gracias por aguantarse el frío afuera Están lejos, me gusta, son pocos, nos podemos hacer amigos Va a haber sorteos, no, 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 solamente no es para... No va a haber nada chicos, todo lo que va a haber lo vamos a ver Lo vamos a escuchar desde 101... ¡Ay por Dios como estoy! Desde 101.5 y también en las redes Lo pueden ver tipo YouTube, pueden entrar a donde sea No tengo nada de todo eso para decirles cómo Pero pueden hacerlo Claro que sí, claro Ustedes saben que entran a la aplicación, entran de formas diferentes Y lo van a ir haciendo, que bien se escucha esto ¡Bienvenida señora Mami! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay que iluminada se te ve con el sol! ¡Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila! ¡Qué bien suena esto! Hay que venir a vivir acá Sí, bueno, es una buena idea Yo podría ¿Por qué no? Es cuestión de hablar Bienvenida Bienvenido, Árabe Ramí Está también por ahí Carlitos Esturce Claro que sí Que me gustaría invitarlo a que venga a la mesa antes de... ¡Carlos! ¡Uy, se fue! ¡Carlos! ¡Qué feo! ¡Carlos estaba ahí! ¡Carlos! ¿Qué haces ahí escondido? El odio, señores El hacedor de maravillas Tranquilo, Carlos Buenos días, buenos días Argentina Buenos días poperos Y hay un montón de gente de toda la técnica de la radio Los directivos de la radio Los operadores Bueno, de todo el mundo que ha venido Y se merece este aplauso también, por favor Bueno, ¿vamos? Arranquemos Vamos, ¿empezamos? Bueno, voy a tomar... Primero voy a tomar lista Después voy a preguntar si saben algo de este edificio ¿Saben algo del CSK ustedes del Centro Cultural Kirchner? Sí, que fue el Palacio del Correo Central Y que fue obra de Juárez Selman Y que después se puso en camino Mal, un uno ¿Por qué? Porque sí Yo creo que era el correo y punto Uno venía a mandar la cartita Despachar la certificada simple Y la mandaba a alguna provincia o a algún país Señorita, señorita ¿O no? Yo venía a comprar estampillas porque era filatélico acá Ah, vos te hiciste todas, Carlos Vos no paraste una Colecciones, señora Colecciones Todo hiciste Sí, venía a comprar estampillas cuando salían primer día de emisión ¿Y acá se vendían? Sí, señora Se vendían a Argentina Qué impresionante, ¿no? Los edificios Qué bueno que es de pronto tener acceso a aquellos edificios que siempre vimos como algo que no era nuestro O como que no, 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 o que viste como no Solamente que nos daban No era nuestro No No era nuestro Hasta hace poquito Hasta hace poquito Hasta hace muy, muy, muy poquito Sí Es hermoso, la verdad es hermoso estar acá con el La terraza La terraza, el río, el sol Dan ganas de Aperol la terraza esa El arquitecto de aquí fue, claro, da ganas de Aperol Esta terraza invita al Aperol Claro Vamos a decir la verdad El arquitecto fue Norbert August Meliard No sé si lo estoy diciendo bien Y si no que me discumpren los franceses Que traía en barco En barcos, en distintos barcos Piezas para estas construcciones Eso también el Palacio de Justicia ¿Y saben qué hizo también aparte de este edificio? ¿Qué? El Colegio Nacional Buenos Aires Muy bien, qué estilo ¿Qué? Atención El señor se llama Meliard Meliard Maison de Lom Maison de Lom Maison de Lom La francesa Desde este edificio se hizo la primera transmisión De radio del Estado En 1937 Y acá funcionó también el despacho de Vita Que después ustedes si quieren Aquellos que vinieron hoy de visita Y que vinieron a ver el programa Pueden hacer una visita guiada Los van a llevar Y es hermoso ese despacho ¿Viste que se ve el despacho? Se ve la casa rosada Entonces se miraban con Perón Hermoso ¿Ah, sí? Con binoculares No sé si con binoculares Tanto no podría aseverar Pero algo así La historia de nuestro país O sea, no podés no saberla Opa, la, la Así vamos a ser todos incultos ¿Cómo se llama el cuarto de Vita? Nadie va El cuarto de Vita Lo evitan Te vas Dale, Carlos Te vas, Carlos Cuando decís pelotudeces te vas Carlos, dale El esfuerzo que hicimos Volvés ¿Sabés cómo impusimos todo esto? Hasta los chicos de la Delio Valdés Están ahí Grandes, muchachos Bueno, cuando comenzó la obra Se pensó para que lo antiguo y restaurado Conviva con lo moderno Esto, ¿no? De acá Cuando entramos al Centro Cultural Nos encontramos con los mostradores originales Lámparas restauradas Pisos originales Qué loco que no lo rompieron todo Qué raro que no se lo llevaron Una parte quedó histórica Hay un panel con todas las casillas de correo Que es una cosita para los obsesivos como yo Que son todas unas cajitas espectaculares Con las llavecitas Con llavecitas Todo Imagínate Todo en bronce Y madera Una cosa de loco Ojo con los celulares Sí, es como un mueble de mercería Pero tope de gama Claro Lo antiguo Tiene ¿Cómo dice? La del Correo Central Una parte quedó histórica Hay un panel con todas las casillas de correo La del Correo Central Era la número mil ¡Guau! ¡Guau! Lo antiguo convive con lo moderno Te lo siguen diciendo Porque, viste que está como Hecho desde acá Está todo La estructura afuera Y están las paredes como Adentro La estructura O sea, todo está exactamente igual Tal cual Tal cual Y adentro se pusieron todos los paneles de madera Una cosa Es indescriptible Porque uno lo puede decir con palabras Pero estar aquí adentro Te das cuenta Lo maravilloso Un orgullo Un edificio que conviva con lo antiguo Que es muy importante Porque ahora Necesito el espacio A la mierda Todo lo antiguo No, y la verdad que hay cosas que son Para, digamos Te hace el acervo cultural Te hace todo lo que es La identidad de uno Muy bien, Roberto Lo que estás diciendo La identidad de uno Lo hice como una peluca rosa Y vestida de leopardo ¡Hello! Perdón, estábamos diciendo Que estaba de mesada Hoy te pusiste acorde con la mesa de acá Claro, es mármol Mármol Bueno, la ballena Que es otro lugar No le digas así No le digas así No le digas así Qué horrible Está emplazada en el centro En el centro del centro cultural Y muchos de los auditorios y salas Son nuevas de materiales Incluso innovadores Cuando entramos Nos encontramos con una imponente Esfera azul De Julio de Parques El escultor y pintor argentino Esa pieza tiene 300 piecitas de acrílico Y está sostenida Por hilos invisibles Que forman una gran joya azul Cuando entraron La vieron seguramente Bueno, si no Los que están escuchando Porque el programa Uno lo hace Por eso a mí no me gusta mucho Con público Porque terminás hablándole A los del público nada más Pero le estamos hablando Y hay un montón de gente Mirándonos en este momento En YouTube Y también escuchándonos Por la radio Así que Es una invitación Para que vengan a conocer Es una invitación En realidad El Centro Cultural Kirchner Es el más grande De Latinoamérica Y tiene el auditorio Que amigablemente Se lo denomina Ballena ¿Ballena? ¿Es este? No, no, no Es donde se hacen los No, está en la cúpula A la cúpula ¿Dónde estamos? La cúpula ¿Y dónde está la ballena? Abajo Claro, la ballena azul La ballena azul Bueno ¿Qué tiene? La sala argentina Que es ideal para música Sin ampliar Claro, la música ¿Cómo se escucha? El órgano ¿Escuchaste el órgano tocar? Bueno, ahí vimos Cancionero Peronista Ahí lo vimos Una apuesta maravillosa De todas las canciones Que hacen al folclore Del justicialismo Y comenzaban con la abertura Del Pocho Leyes De Juan Moreira Con un coro Y la orquesta Que es extraordinario Porque uno no tiene La oportunidad de ver La música en vivo La música en vivo Te hace vibrar Imaginate en la ballena azul Guau Se te mueve el alma Sí Una cosa de locos Tremendo Ahí estamos escuchando Ahí está Desde la ballena azul Se escucha Están tocando Los compañeros Al live Hola bebé Venite para acá Venite a saludar Está con Marquito Saramburu Que estaba lejos No lo había visto Es el bombón de la casa Y un aplauso Y un aplauso Para Marquito Saramburu Bienvenido Carlos se fue Carlos se fue Se lo tomo en serio Se lo pongo los de Carlos ¿Por qué te haces El look de anteojo? Y entro Y me dicen Que es el bombón De no sé qué Y uno se lo cree Madurá Madurá En serio Date cuenta Bien ¿Habías estado acá? Sí Acá presentamos El podcast El Archivo Trans El Archivo Trans Que es una maravilla Es una coproducción Con el CSK Maravilloso Lo presentamos acá Y fue hermoso Acá en la cúpula En esta cúpula Hermosa Qué lindo Bueno Ya les dije Donde estamos ahora En la cúpula Todos quieren venir hasta acá Todos quieren Pero ustedes solo Fueron los elegidos Así que Siéntanse felices Pocos Agradezcan Esto tiene Es un lindo departamentito Para que venda la culo Con arandela Hermoso Se ve en Uruguay Escuchá Mi amor Tiene 500 metros cuadrados Bosta del Este Tremendo love Ahí está Ahí está Bosta del Este Bosta del Este Vos te tomás el micro Escuchá Estás en Bosta del Este En dos minutos Es la Argentina que queremos Nosotros te lo abrimos Un nuevo emprendimiento De orilla a orilla Bosta Salguero Bosta del Este Two Happy Tower Dos torres Dos países Una en costanera Y la otra en punta Unidas por la erosilla Más larga del mundo Abrí la puerta Y bajate en Uruguay De terraza a terraza De palier a palier Bosta Salguero Bosta del Este Two Happy Tower Unidades equipadas Con seguridad Puertas blindadas Y alarma Antigrabois Bosta Salguero Bosta del Este El sueño de un piso Que no tiene techo Es el departamento Que todos querríamos tener ¿O no? Ay, pero Departamentito divino Venite Vamos a tomar unos drinks Algo Y entras a este lugar Querido Papá Noel Dame un departamento Como es No, me hace acordar La publicidad que yo hacía De Colbert Cuando entraba el tipo Viste, cuando se tiraba Todo el agua encima ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señora Qué estúpido ¿Querés alquilar acá? Necesitas garantía en capital Que tu sueldo triplique El valor de alquiler No sé si te alquila ¿Se alquila como el Teatro Colón esto? ¿A peluqueros? No Bueno Es una idea que le podemos dar A Martín Bonavetti Es una muy buena idea Que yo creo que la va a agarrar O para un espacio swing Que se llame la copula Un espacio swing La copula La copula en la cúpula Vamos Martín No paramos de tirarle ideas Dale Despertá Así nunca va a llegar a nada Yo necesito que él tenga mucho dinero Los sábados a la noche Un túnel de Mega gay Acá todo apagado ¿Cómo un túnel? ¿Querés hacer en la cúpula Del Centro Cultural Kirchner? Imagínate si luces Y con la luz de afuera Que venga la luna acá Ay por favor El Centro Cultural Barbie No pará Y después terraza La terraza Que pita la pelu Por favor Para el amanecer Qué hermoso Dicen que el amanecer Me contaban los muchachos de acá Que es divino Cuando entré Claudio y Sebastián ¿Puede ser que se llamen? Sí, claro Me dijo que le mandé saludos A los de la garita A los de la garita Me dijeron Estaban tan ricos Ya pasó la Barbie Por acá Mirá Mirá Me anoté el nombre y todo Claudio y Sebastián Estaban tan ricos los muchachos ¿Cómo se dan cuenta que era la Barbie? No sé No sé, no tengo idea Cómo se dieron cuenta Y estaban chochos los chicos Encima yo me hacía la mina Me agarraba el pelo ¿Cómo te hacías la mina? Vos sos mina No, pero me hacía más Me hacía la nenota Me agarraba el pelo Le decía Ay, sí Yo te saludo Pero dame el nombre Y me puse ahí No me importaba Y a dos autos atrás mío ¿Dónde estacion? ¿Dónde? Y le dijo ¿Dónde estacion? Allá me dijo En el fondo Ah, sí ¿No me acompañás? Ah, no estaba ¿Te levantó la barrera? No, no Tanto Ese fue el otro Me dio pelota al otro Directamente Una hermosura Sigo hablando de este loft De este lugar Que realmente Podríamos alquilar Para ser un fiestorro Pero bueno Si al final Se lo toman tan en serio No se puede Se horrorizan por todo La cubierta es toda de vidrio Lo que están viendo Puede ser La iluminan de noche Puede ser roja A veces verde A veces se viste Con la bandera argentina O sea Un lugar realmente Nuestro Que uno tiene que disfrutar Y puede venir a vivenciar Hay de todo para hacer acá Ya nos van a decir Todas las actividades que hay Y gratis Y gratis Claro Bueno, pueden entrar Si quieren A www.ck.gov.ar Ver toda la programación Desde ahí también Se pueden sacar entradas Para los shows En los auditorios Todo lo que tengan ganas de hacer Está bueno Porque es un lugar recuperado Para la gente Y es de nosotros Entonces está bueno Vivenciarlo Curtirlo Hacer cosas que Menos mal que perduró Y que no cayó En las garras De la modernidad Ambiciosa Porque me imagino Todos los lugares Que hemos perdido Y lo que hemos conservado ¿Sabés que me enteré Hace poco, Negra? Que donde está El edificio de Acción Social Estaba la antigua Plaza de Toros Del Virreinato ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde es eso? Avenida Belgrano En el edificio De Acción Social Ahí había una Plaza de Toros En el Virreinato ¿Viste como la Plaza de Toros Que está en Colonia? El que fue a Colonia A Colonia Tenés que ir Para cuando vas De trampa Con algún chonguete No vale No, no se va otra cosa Y volvés peleado Parece Se dice que uno va a Colonia Antes de separarse Qué bueno Ese viajecito corto Para decir Ya está Ya está Uno va a Colonia Y vuelve sin la culpa Igual a mí me gusta mucho Eso de Antes de separarte Hacer algo lindo Una linda despedida No terminar mal ¿Viste? Me parece que está bueno Yo voy Perdón Uy, las ororas Ahí vienen las ororas divorciadas Que murga Yo voy mucho Iba mucho A Colonia Con las distintas novias Que iba teniendo Ah, latinloveres Empezaba prometiendo Un viaje a Polinesia Y terminábamos en Colonia Pero ¿por qué siempre Se empieza prometiendo mucho? Porque uno tiene ambiciones también ¿Viste? Uno quiere conocer La Polinesia francesa Digamos Pero no Colonia Cruzás el charco Lo que pasa en Colonia Es que te encontrás con las ex Ya no es trampa el lugar Todos van al mismo lugar de trampa Ah, pará ¿Te encontraste con alguna ex Curtiendo con otro? Claro Que también se va a Colonia A mejorar la relación La trampa ahora está en Buenos Aires Porque todos los tramposos Vamos a Colonia No puede ser No digas así No digas que todos los tramposos Vamos Dije vamos Dije vamos Claro No, no seas así Porque es mejor la justicia ya Claro Es mejor Los judiciales Mucho mejor Para estar prófugo Para estar es lo ideal Es lo ideal Bueno Tengo algunas noticias Para el día de hoy Vamos a tener unos invitados Yo no sé si decíselos No se los voy a decir Porque uno nunca sabe El invitado No, ninguna pista Viven No sé si están vivos Yo creo que sí Anoche sí Yo creo que sí Anoche estaban vivos Anoche me parece que estaban vivos Uy, che qué fuerte Todas las noticias No hay una como la Claves No, no sé Yo les voy contando Se despertó del coma Se enteró por un mensaje Que su novio Se había ido a vivir Con su amante No Me fui a Colonia Le mandó No, no se hace No se hace eso La frase de la cumbia Maldito y despiadado Viene de una historia así No Un amigo cayó en un accidente En moto Y estuvo en coma Un tiempo Y le estuvo haciendo El aguante Le mando un saludo A la petiza generosa Porque ahora son Una hermosa familia ¿Se llama petiza generosa? Sí, sí A la petiza Marcela Le estuvo haciendo el aguante En el instituto de Aedo Mucho tiempo Y entonces El sordo Darío despertó El sordo después del accidente Entonces Despertó Y Le dijo No te quiero más Fue la segunda Tercera frase No quiero estar más con vos Pero ni bien se despertó Y ella le dijo Pero por qué Y la respuesta fue Porque estoy maldito y despiadado Guau Es mejor decir Porque estoy maldito y despiadado Y no porque estoy con otra Que va a estar con otra Que estaba en su herado Hasta el cerebro Ah, él le dijo Yo pensé que ella Lo había dejado El comatoso El comatoso Porque estoy maldito y despiadado Despertó así Pero muy bien él Para decirle Te dejo libre Algunos hablan Despiertan hablando en idiomas Él despertó hablando El idioma de la franqueza Qué fuerte eso El idioma de la franqueza No se banca tanto Encima que recién te levantás Y decís eso Sos un hijo de Bueno Y ella le dijo No, no No me quites Ay, qué pesado chicos No, me lo Sácamelo al señor Vos sabés que se escucha Como medio rarísimo acá Su primer pensamiento Cuando se despertó del coma Fue contactar a su novio Con el que llevaba Cuatro años de relación Y sospechaba que algo raro Porque el hombre No la había visitado En el hospital Ah, era ella La que estaba en coma Ella Lo que siguió Fue desgarrador Ay, no sé si contarles Historias desgarradoras Tante no No, no Tante temprano a la mañana ¿Por qué no la sintetiza? ¿Se mejoró el señor? No, 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 no La señora Agarró su celular Para enviarle un mensaje Al joven Cuando se dio cuenta De que tenía Un mensaje De una mujer desconocida Decía que ella Estaba con mi pareja Le mandó a la mina Qué turras que somos Las minas Qué feo decirle eso A un tipo Digamos Decirle a otra mina ¿No? Decirle ¿Sabés qué? Yo me estoy curtiendo A tu marido Así que O déjamelo Dejalo tranquilo Porque eras mío La maldad Qué maldad ¿Por qué hacer sufrir Tanto a alguien? Osvaldo no te va a ir a ver Porque está conmigo No, horrible Aparte, qué ganas A mí me parece también Cuando hacemos eso Las mujeres Porque creo que Yo nunca lo hice Pero digo Somos mujeres Y nos tenemos que meter En la bolsa Es un poco de No solamente de tu res Sino también Es un poco de Te gusta más la mina Que el tipo Porque lo que estás Es compitiendo con la mina ¿O no? Es una competencia Es una competencia Y el tipo es el elemento Nada más Que está ahí El elemento Vamos a poner el pizarrón El objeto El objeto El comunicador ¿Cómo se llama esto? El común El denominador El denominador común Es el pito del hombre La presa La presa Es el pito Y ahí está Che, no podemos estar Haciendo esto En el centro cultural Es inevitable Que haya una situación De competencia Yo el otro día Hablaba con alguien Que si vos te cruzas A tu expareja Y está con alguien Que vos considerás Que es más feo que vos Está todo bien Sí, claro Uno compite todo el tiempo Uno compite Es verdad Es verdad Si yo me cruzo a alguien A mi expareja Y está con alguien Que yo digo Uy, este tipo es un galanazo Es un problemón Me afecta la autoestima Pero siempre Cuando es un galanazo Vos tenés que decir Pero yo soy más inteligente Cuando ves que la mina Es mucho más joven que vos Pero yo soy más De nuevo, inteligente Y cuando ves que Pero yo soy más inteligente Igual eso se soluciona Buscando siempre Una pareja Unos 5, 6, 7, 10 años Más joven que la anterior Dale, Carlos Por favor Ahí ya no tenés Para discutir más nada ¿Por qué? Porque es más joven No es cosa así Más linda Y más feo Es más joven Pero ¿para qué querés Un modelo nuevo? Para qué querés Un mono joven también Es la misma forma De que cambiás el auto Todos los años Como un mono joven Claro, porque por ahí Es un mono pero joven Y por ahí la que dejaste Será Miss Universo Entonces te estás levantando Una pendejita Pero un monito Para vos juventud mata inteligencia Para mí juventud mata inteligencia Y aunque sea más inteligente Hola, Carlos Te llama tu novia, Carlos La que dejaste en Colonia Por eso quiero joven Igual Bueno, parece que El tipo un turro Se había mudado juntos Ahora vivía con ella Y su hijo Que por favor No lo contacte más Le dijo la mina Como si fuera poco La joven australiana No pudo ver a su familia Ya que las fronteras De Australia Estaban cerradas Por la pandemia Del coronavirus Hablame de tristezas Mi mamá y mi papá Fueron al gobierno Y pidieron un permiso especial Para despedirse de mí Porque las cosas Pintaban muy mal En ese momento Se negaron No les dieron una por Tristísimo Igual en Australia Las relaciones van Y vuelven siempre Porque son boomerang Son relaciones boomerang Dale, Carlos De verdad Ya entraste a molestar Te vas a tener que ir de vuelta No me vas a echar en cada chiste Sí, te voy a echar en cada chiste Echame en cada chiste Clave para saber Por qué el cerebro Puede hacer que nos enganchemos En relaciones tóxicas ¿Hay otras? ¿Quieren hablar de eso? Yo no tengo ganas de hablar de eso Hay otro tipo de relaciones ¿Por qué? Parece que es un circuito De recompensa Del cerebro Que tiene la finalidad De reforzar Conductas Para nuestra supervivencia Como beber Comer O reproducirnos También se activa Cuando recibimos señales De aprobación Y validación externas Esto señaló Una bióloga Y una terapeuta En diálogo Con Es decir El cerebro Recuerda Los momentos gratos De placer Y queda a la espera De más de esos momentos Como si fueras Un conejito de India El que está Dándole vuelta En la rueda ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Uy, me van a dar de comer! ¡Uy, me van a dar de comer! ¡Uy, me van a dar de comer! ¡Uy, me van a dar de pijas! ¡Uy, me van a dar de pijas! ¡No! Los perros de placer Horrible Con la recompensa Y el placer Se liberan dopamina Y serotonina Cuando hay consistencia En el estímulo Cuando el placer Es predecible Por ejemplo Me contesta siempre Los mensajes de WhatsApp El cerebro se acostumbra Y cada vez libera Menos de esas sustancias Hay imprevisibilidad Sobre cuándo Y cómo volverá El subidón de hormonas Al cerebro Es algo preciado Y se persigue como sea Ah, claro Porque te da subidón La locurita Del me llama No me llama ¿Qué fue? Igual No quiero ni hablar De esas cosas Porque es horrible Estar en una relación tóxica ¿Vos decís? Y claro ¿Dónde estás? Dame tu ubicación ¿Vos sabés que no podés Hacer lo que hacés? ¿Qué hago? ¿En dónde estás? Estoy preguntando En el centro cultural Kirchner Mandame la ubicación Porque te denuncio ¿Cómo me vas a denunciar? ¡Bullar! ¡Bullar y corrientes! Mandame la ubicación Ya te dije ¡Bullar y corrientes! ¿Estás trabajando? Sí, haciendo radio ¿Estás trabajando? Bueno, sí Estoy trabajando Es un trabajo Esa gente que todo el día Me tenés que molestar Estás en una relación tóxica Estoy en una relación tóxica Yo creo que es una relación tóxica Ahora, la toxicidad Es una trampa Con un gusto hermoso también Sí, porque te da Esto es lo que dice Como que Adrenalina Adrenalina Porque me va a llamar No me va a llamar Va a venir No va a venir Va a estar con nosotros Estar pendiente Todo eso Qué aburrimiento No, y el tema que vos Siempre decís que Cuando te quedás Muchas veces Es porque te cogen bien Estás en la cúmplica ¡Locos! ¡Ay, ay! Marcas Porque te hacen muy bien el amor Esa es la recompensa Digamos, dentro de tanta pena Que te sigan eligiendo A pesar de todo Ese es el subidón El subidón es ese La recompensa es esa O sea, no, no, no No me llamó Va a venir No va a venir Va a estar, no va a estar Uy, sí Ay, subidón de nuevo Pero es agotador Porque desgasta, chicos No quiero leer más Me desgasto Te hace mal Uy, no sé si hablar de esto ¿Qué le pasó? Invitarla a ella Para hablar de esto Me encantaría Sí Carlitos Anda a buscarla A Toña La Toni Porque No más chiques Ni todes El gobierno porteño Prohibió ¿Cómo se va a prohibir El lenguaje? A vos te parece Es re loco, ¿no? Ay, sí Bienvenida, Reina ¿Cómo estás? Muy bien, buen día Buen día a todos ¿Cómo estás? Buen día Toni Paulina Domínguez Le dicen la Toni Es coordinadora de Relaciones Institucionales Del Centro Cultural Kirchner ¿Cómo le va? Bienvenida Hola Toni Aplausos para los 25 años tenés ¿25? Sí, 25 años 25 añitos ¿Dónde es Algarrobo? Tres Algarrobos Queda al noroeste De la provincia de Buenos Aires De ahí es nuestro compañero Santiago del Moro Es de Tres Algarrobos Ah, y lo conocés ¿Y lo conocés a Del Moro? De ahí no, porque es otra edad Es otra edad Es más como de mi viejo ¿Qué decían en el pueblo de ellos? De ustedes Mi viejo ¿Qué decían? ¿Se conocían? ¿Qué se comenta? ¿Qué se comenta de la familia? No, la familia del Moro Bueno, su mamá es poeta Es escritora Escribida No lo dijo nunca Sí, sí, sí Porque es muy bajo perfil Claro, claro Y en Tres Algarrobos ¿Cuántos quedaron? Porque te viniste vos Dos La madre de un Algarrobo Claro, un Algarrobo quedó Tu papá es peón Peón rural Exactamente ¿Sigue siendo peón? Sí, él sigue trabajando En este momento En el campo Ahora tiene En realidad Bueno, se construyó Una metalúrgica Y trabaja Maquinaria Reparación de maquinaria Agrícolas ¿Y tu mamá qué hace? Mi vieja Bueno, como en principio Como toda mujer Que vivió en el campo Hace los quehaceres domésticos Y después también además Es la que mantiene Los chalets de los dueños Claro, son como caseros Esa retribución Como bueno Yo te doy la casa Vos cuídame la mía ¿Y qué dicen que te viniste Y ahora es acompañante terapéutico Perdón ¿Cómo? Ahora es acompañante terapéutico Guau ¿Y qué dicen que te viniste Acá a vivir acá? Me pegaron un boludo en el culo ¿Cómo te pegaron un boludo en el culo? Lo contaron todo Me encanta No, no me echaron Pero fue como Che, vos sabés que acá no hay Es chico lugar Posibilidad de avanzar Es quedarte a criar chanchos Y hacer un chabón que viva en el campo O avanzate a hacer tu vida Igual yo estaba bastante decidida Desde temprana edad ¿Qué difícil de haber sido vivir una vida Me imagino como homosexual o en el campo? Como loca, claro Una loca en el medio del campo ¿Qué hace? ¿Qué busca? ¿Qué hace? Todo Todo no sabés lo que se te desarrolla el ingenio Porque claro, tenés que agarrar las bolsas arpilleras Armarte polleritas Jugar que las vacas sean tus espectadoras Es muy divertido Fue muy divertido ¿A qué edad te empezás a dar cuenta de tu inclinación o de tus ganas de estar con...? Me encantaba la poronga de temprana edad De chiquita chiquita No, no, no sé si de chiquita chiquita Pero digo, por lo pronto en la idea de manifestarlo a los 11 años Mi vieja encontró unas cartitas con un novio que yo ya tenía en el secundario ¿Y qué te dijo tu vieja? ¿Gente de campo? ¿Qué te dijo cuando te encontró? No, por fortuna tuve el acompañamiento de mi familia Mi vieja, en realidad lo primero que sale es como el miedo natural a que te pase algo ¿El secundario en tres algarrobos? El secundario, en realidad, en una escuela agraria de Fortino Lavar ¿Y conseguiste novio ahí? Sí, querida, no sé lo que se convierte Se consigue en todos lados, mi amor Dios mío, no envíes Pero qué suerte, en el medio de la nada hay novio La típica igual, digo, como son nuestras experiencias amorosas en la adolescencia Como, ay, a mí no me gustan los chicos, me gustás vos, me decía ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, sí A mí no me gustan los chicos, me gustás vos, me decía Ay, pero, cámarlo, como yo no soy puto Como yo no soy puto, claro, a mí me gustás vos Porque sos más femenina Claro, exactamente, exactamente ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que no era solamente una cuestión de querer ser homosexual Sino que querías ser una chica? Mirá, en principio lo que tuve como certeza es que nunca iba a tener un techo, digamos Como que a mis viejos les aclaré de entrada que es como Che, mira, yo ahora soy esto, pero no sé qué puede pasar Como en el noble ejercicio de mutar que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero qué fuerte lo que hiciste Sí, me parece que también está bueno porque, digamos, por lo menos te amparás de antemano Pero, ¿cómo te diste cuenta? Porque uno no se da cuenta de eso a veces Mirá, en principio tenía que ver con el deseo, con el deseo propio Era como yo tenía 14 años, agarraba, me metía a bañar, abría la ducha, me maquillaba como una puerta Te preparaba toda divina, desfilaba con la toalla, qué sé yo, y me metía a la ducha para que nadie me viera maquillada Ah, y te sacabas todo, 14 tenías Sí, 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 así todas las cosas ¿Y a quién le robaban los maquillajes a tu mamá? A mi vieja, por supuesto A tu vieja A mi vieja le robaban ¿Y la ropa? No, la ropa, por fortuna, mi abuela es costurera y sé coser, tengo una máquina de coser, entonces aprovechaba y me hacía de todo ¿Y cuando te veían coser en vez de estar agarrando fardos? Mirá, bueno, esa era la pelea más grande con mi viejo, como con ese silencio, digo, esa ausencia del silencio, viste, que es bastante dura Porque también es romper con un montón de expectativas, yo en teoría era su progenitor, su primer hijo varón Ah, vos sos primer Sí, primer hijo varón Todo se espera del primer hijo Todo se espera del primer hijo Todo se espera del primer hijo Y más varón en el campo, el apellido, todo El nombre del abuelo muerto Uy, boludo No, 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 no ¿Algo más? Sí, sí, yo agarré la pelea y lo tiré así Mochilón Que carga, por favor Dijenme de joder, fue como pensar en eso también, ¿no? Como en todo lo que nos carga de expectativas de nuestra familia La familia como primera estructura, como primera institución en la que te van formando como ser humano para ir plantándote Y todo eso tiene que ver con un montón de sentido común, de expectativas, de ideas que tiene la familia Y, digo, poder respetar la libre decisión de las infancias, de las adolescencias Me parece que tiene que ver con aceptar no solo la diversidad en términos sexuales o de identidad Sino, estás construyendo una persona Digo, es una persona que tiene y que va a tener sus propias ideas ¿Cómo lo ves esto ahora? ¿Cómo ves cómo está sucediendo? Porque vos veo que tenés la cabeza muy acomodada con todo eso Lo fuiste vivenciando, tu familia te ayudó No importó dónde estabas, en qué contexto Pero lo fuiste logrando ¿Ves que los pendejos y que la gente viene así arrasando con vos? Como vos, perdón Sí, 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 sí Yo creo que, por fortuna, estamos en un contexto en el que se permitió La visibilidad tiene que ver con poder permitir que existan otras cosas A mí lo que me pasaba en el campo es que yo no tenía una forma de comparación Sentí por mucho tiempo que era la única persona en el mundo a la que le pasaba ¿Te asustó en algún momento? Dije, che, miércoles, ¿qué hago? Digo, ¿qué voy a hacer? Digo, no tenía forma de representación ni en la tele, ni en los medios Como la hegemonía, ¿no? Y si no estaba la burla, la forma de representarlo televisivamente Es la burla, siendo de cuenta que Claro, yo en ese momento tenía o a Cristian Sancho cogiendo en botineras Con otro chabón, yo dije, yo esto no soy No, quiero, claro Yo no soy un chabón No soy un chabón que coge con chabones Y si no después estaba Flor en La Pelu también, al mismo tiempo En la que podía llegar a encontrar una forma, pero más como de la picardía trans Como esa cosa pispireta que tiene la construcción travesti Pero que en definitiva, en ese proceso no había nada que se asemejara Y era muy complejo encontrar una identificación, poder construir tu identidad en relación a eso La gran compañía ahí fue la radio, sin duda Wow, qué bueno, qué interesante eso Estoy muy orgullosa de que hayas venido al Centro Cultural Kirchner A todos, estoy muy muy feliz de que estén haciendo esta transmisión en este viernes desde acá Hablo con E ¿Qué? Hablo con E Prohibido hablar con E, Reina Estamos hablando con Toni Paulina Domínguez La Toni, que es acá, es la Coordinadora de Relaciones Institucionales del Centro Cultural Kirchner Es una diosa, yo quería conocerte, sabía de vos Pero no te, por eso dije, quiero, la quiero en la mesa La quiero conmigo Y quiero invitar también, si la dejamos pasar a Florcita Halfon Porque así tenemos, que podemos estar todos Porque somos un montón Bienvenida Flor Halfon Muchas gracias ¿Cómo le va? Un aplauso para Florcita No puedo creer que estamos en el edificio más lindo de la ciudad de Buenos Aires Con la número uno de la radio, me quiero morir Qué lindo, qué lindo todo Y la verdad que tenía muchas ganas de conversar con vos Porque bueno, ya sabía que eras como una reina Pero quería comprobarlo en vivo Ahora, cuando te viniste, quiero seguir preguntándole cosas Ustedes si les quieren seguir preguntando, le preguntan todo lo que quieran Pero viste que yo me embalo y no paro Cuando te viniste de Tres Agarros, ¿a dónde viniste? Me fui a vivir a La Plata Tenía 17 años, terminé secundario, me fui directo a vivir a La Plata ¿Eras ya una chica? No, seguía siendo como un... En realidad siempre fui una persona no binaria Digo, sigo siendo una persona trans no binaria Es decir... ¿Qué sigues? Explícame eso Sí, en realidad tiene que... Primero, el concepto trans rompe con el binarismo Con la idea de construir dos géneros, ¿no? Varones y mujeres En el medio se implanta la perspectiva trans, travesti en Argentina Y poder romper ese binomio Construye un montón de otras identidades que salen por fuera de la norma En la que necesariamente tenés que reproducir tus aspectos físicos O tu identidad, tu identidad sexual también En relación a lo femenino o lo masculino ¿No? Como que todos tenemos aspectos de ambas ¿Dónde aprendiste todo lo que me estás contando? Yo cuando te escucho hablar, digo, ¿de dónde lo leíste? ¿Lo aprendiste? Ah, ¿lo leíste? Sí, sí, a mí, digamos, la llegada a la universidad fue muy importante ¿Qué estudiaste? La licenciatura en comunicación social en la universidad Ah, mirá, siempre pensé que era una porquería estudiar ¿Qué tal? No, un poco sí también Es decir, pensé que era como un blef hablar de todo eso No, un poco sí también, viste, la universidad en cierto punto te burocratiza Te ayuda, a veces más conocimiento también te ayuda a entender Cómo es una mierda el mundo y está construido desde lógicas completamente estructuralistas Entonces, digo, a veces por ahí tanto conocimiento, viste, te vuelve un poco ermitaña Te quita un poco las esperanzas Sí, 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 pero a mí por lo pronto la universidad, particularmente la facultad de periodismo Me ayudó muchísimo, primero porque fue una facultad de vanguardia En el año 2010, previo a la sanción de la ley de identidad de género Ya la facultad por decreto del claustro docente y estudiantil Había declarado que podía inscribirse todo el alumnado con el nombre que se auto percibía A pesar de que no tuviera el cambio en el DNI porque no existía la ley hasta el 2012 Había más chicas así en tu situación, transmutando, no sé cómo se dice Sí, y porque imagínate que una facultad que te permita eso Ya por lo pronto te da la tranquilidad de que podés ir a sentarte en un pupitre Y que nadie te va a decir nada ¿Y qué pensamos ahora de este tema? En una facultad, todo esto que se permite a través de nada De decir, vos sos quien quieras ser Es como un ir para atrás, es un retroceso prohibir el lenguaje ¿O pensás que el lenguaje no tiene nada que ver con su identidad y que son dos cosas que van por distintos lugares? No, como comunicadora te digo que el lenguaje es la única forma de construir realidad que tenemos O sea, los seres humanos accedemos a la realidad a través del lenguaje Es la forma en la que podemos materializar las ideas Entonces, digo, el lenguaje es político y es constitutivo de lo que nos sucede diariamente El lenguaje no solamente entendió de la forma hablada El lenguaje es una imagen, son los aspectos físicos, son los accesorios Y prohibir el lenguaje, ahora no se habla más así El prohibir el lenguaje en principio tiene que ver con un mecanismo bastante antidemocrático De implantar en la sociedad, construir un chivo expiatorio Lo que sucede con esto es construir ese enemigo interno Aquello que está lejano Digamos, lo que se construye como antagonía Para poder tener alguien a quien enfrentarte En este caso son las identidades trans En este caso es el lenguaje inclusivo Como forma de formar el lenguaje ¿Te sentís agredida por algo así? Sí, por supuesto ¿Y van a hacer algo? Mirá, nosotros estamos, además estamos en junio Que es el mes internacional del orgullo en el mundo Y nada tiene que ver con... Nada es... Quien crea que es azaroso No, no es azaroso, claro Quien crea que es objetivo No, digo, nada, menos la derecha Nada hace sin, digamos, sin tener un rédito En torno a, bueno, a seguir construyendo una sociedad Que sea heterosexual por obligatoriedad Y que sobre todo la educación Tenga una perspectiva lo suficientemente coercitiva De los cuerpos Digo, la escuela es esa institución Que te termina de moldear para salir a la cultura Sí, que te tiene que hacer libre No que te tiene que decir esto No, 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 no Florcita, vos que tenés la de noticia ¿Qué te parece que le puede pasar a un echique? Y lo digo a propósito No diga un echique Pero te quiero decir por qué lo digo Porque me imagino a una persona que no se identifica Ni con el género masculino ni con el femenino Está en la escuela y le dice nada, no Sabés qué, a vos te vamos a ningunear ¿Qué te parece que le puede pasar a esa persona? No, en principio, a ver A las personas que necesitan Porque hay gente que necesita y que se menciona Y se nombra así en lenguaje inclusivo Que se nombra con E, digo, sus identidades A veces están construidas desde la E Me parece que en principio tiene que ver Con una negación de la existencia Digo, si pensamos que el lenguaje es de la única forma Que accedemos a la realidad Negar la capacidad de nombrarte Es negar la existencia Digo, Nietzsche ya lo decía Lo que no se nombra no existe Entonces, si vos me estás negando La capacidad de nombrarme De pararme ante el mundo Como decisión política O como decisión identitaria Me estás negando la capacidad de existencia Digo, ya para el Estado Porque eso es lo peligroso Que para el Estado No existen esas identidades Eso es lo peligroso Me parece que es una categoría De deshumanización Es mucho más peligroso Que solamente decir Ay, no quiero que hablen con él No quiero que hablen con esto No, no Digo, tiene que ver con Cagarse en todo un recorrido histórico Que hicieron los movimientos de diversidad sexual Para poder acceder a la visibilidad Al espacio público Estás en llamas Pasó un fire Y tiene un poco de razón De estar on fire Me parece que esta respuesta Del gobierno de la ciudad Es la respuesta de una sociedad conservadora Viste que siempre hay como Está dedicado para alguien Que evidentemente Está esperándolo Obviamente Es electoral Claro, es electoral Alguien que aplaude en su casa Y dice Ay, bueno, los padres ganamos Porque es prohibirle En realidad los chicos Pueden seguir hablando con él La noticia es así Y en la escuela Las comunicaciones Todo lo que digan En la escuela No puede tener ni X Ni la Y la arroba Como si fuera No quieren ni ESI Es también enfrentarse Al universo docente Porque está lleno Es enfrentarse a los docentes En realidad Y está bien lo que dice la Barbie Porque No quieren ni ESI Exactamente Empezamos con eso Terminamos con No hay ESI Con mis hijos no Sería Claro ¿Sabes que me parece Que eso Más allá de lo electoral También es un poco De resistencia De una sociedad Conservadora Claro Que no quieren perder Es como el patriarcado No quieren perder Los derechos Que tantos años Tienen agarraditos En sus manos Y lo que te quería preguntar Era si pensás ¿Temés a un retroceso En los derechos conseguidos? O pensás Que este cambio Es inevitable No, sin dudas Creo que es un retroceso Es un atentado A los derechos Sin duda Que es un atentado A los derechos A la ley De matrimonio igualitario A la ley De identidad de género Al decreto De cupo laboral Travesti trans A la ley De cupo laboral Travesti trans A la ley De educación sexual integral Es un retroceso Al feminismo Y al transfeminismo Como sector político Digamos Es un retroceso Muy grande Es muy peligroso Porque también Porque también Nos están Adelantando Un poco Cuál va a ser Su lineamiento Político Si llegan A la presidencia Totalmente Olvidate El centro cultural Te quiero hablar Olvidate Si vos pensabas Si llegan Andate Antes de salgarro Volviste Antes de salgarro Agarro 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 Fijate António Por acá No es Claro Olvidate Colita en el pelo Además tiene una K Una E Y Kirchner No se puede No se puede Sí, por supuesto Es muy complejo Y es muy peligroso Por eso me parece Que debe tener Un repudio completo De la sociedad Más allá de que Aceptes o no Lo entiendas Porque hay mucha gente Que no termina De entender por qué Pero sí creo Que es un retroceso Muy muy grande Lo que es un avance Que está entrando En este momento La señora Lizzy Tagliani Bravo Lizzy Mira una Eva Bajo Eva ¿Cómo está? Uh La señora Lizzy Tagliani Está entrando En este momento A la cúpula Del centro Cultural Kirchner La Miri La Miri Falta que se trajo En piernas La entraña De la bota rosa Hola Buen día Hola Hola Reina Hola Mamuchi Hola mi amor Hola mi vida ¿Cómo están? Bueno Ustedes ya se conocen Hola Bart Porque vos ya venís Venís seguido ahora Sí, yo me he conseguido Porque ahora soy El líder Qué tarada Qué sos ¿Cómo estaba el tránsito Para venir? Estaba bastante bien Complicado Si te olvidaste De poner pantalones Es un pullover Nada más Ah No digas pullover ¿Cómo se dice? Suéter ¿Cómo te aprendiste? No dice rojo Aquí, colorado ¿Cómo aprendiste? ¿Y el pelo? No, el pelo hace tres días Que no lo debo Ay, se armó una mesa de chicas Se armó una mesa de chicas La chica La chica Bienvenidos a orarse Ah, bueno Estábamos hablando con la Toni De todo este tema De si A vos Porque viste que a cada uno Le jode o no le jode El tema de El cambio de esto De la prohibición En las escuelas De lenguaje inclusivo ¿Tenés idea De lo que estoy hablando? Ay, no tengo la pregunta ¡No estudió! Yo sabía que no había estudiado Para hoy ¿Lo puedo decir Con mis palabras? Sí A ver, con tus palabritas Explícamelo Con tus palabritas No Honestamente Un poco venía Escuchando lo que decía la Toni Y evidentemente Si partimos de la base Donde hay determinadas circunstancias Que van tratando Temas que protegen Y van construyendo Y construyen Determinados momentos Hay factores Y ciertas situaciones Que son las que prometen Y las que van confiscando Armando ciertos círculos Donde nos podemos adentrar A determinadas situaciones Donde se vive En una sociedad Donde aparentemente No podemos entender Todos los conceptos Que vienen Concediendo La opinión Está igual Opino Coincido Coincidente absoluta Vamos Bueno Barbie ¿Vos querés agregar algo? No, no, no ¿Por qué la prohibición? Porque no se puede Decirle No se puede venir inclusive Tenía que haber estudiado Comunicación social Como la Toni Ya sabría todo Porque es Invisibilizar un sector En definitiva Para Una cuestión electoral Una pelotude O sea Olvidarte de la gente Para pensar solamente En aquellos que te van a votar Así sería Como más o menos Básicamente sería eso Sí, y la verdad es que Para mí Punto de vista El lenguaje inclusivo Es mucho más interesante En las primeras edades En la infancia O en todo Porque es donde Uno todavía no sabe Una vez que sabe Ya le podés agregar La ola A lo que vos quieras Pero en principio En el primer momento Pero vos sabés Fuiste al colegio No, pero si Si día Si día Si día Mi reina Bueno, vamos a empezar Con una muy buena música Que tenemos para acá Si nos acomodamos Nosotros por aquí Espero que la estén pasando bien Estamos en el centro cultural Kirchner Estamos haciendo una transmisión Especial desde la cúpula Nos vino a visitar Lissi Tagliani Está la Toni Toni Paulina Domínguez Estamos todos Como queremos Y empezamos Con suena estéreo Y este tema Que habla de la cúpula Justamente Estás en Pop Radio 101.5 Podés ver la transmisión Via YouTube 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 Via YouTube